Buenas noches amigos y amigas de abajo de la línea nos encontramos ya despidiendo este gran evento del bloque depresivo aquí en la UFRE nos encontramos junto a mi amiga que se llama Claudia Claudia, ¿qué te pareció el evento? Un evento que aglutina a grandes chicos, viejos, jóvenes me pareció un buen espectáculo, me sabía casi todas las canciones, vine más por mi marido porque a él le gusta, me dedico una canción así que lo traje pero bueno, bueno el espectáculo fíjate que me asombró mucho ver que los jóvenes conocen canciones que eran de mi época porque yo soy un poquito mayor, aunque no se note pero sí, me llamó la atención eso de Harto Joven que canta canciones que son antiguas, que no pasan de moda ¿Y ese fenómeno se deberá a que los artistas están rescatando todo este tipo de música? Sí, yo creo que eso es, aparte que el Macha congrega este tipo de público, así que eso ¿Y al Macha lo siguen sus otras facetas de otras bandas o solamente ubicas al bloque depresivo? Del bloque depresivo Ah ya que bueno, muchas gracias Que les vaya bien Un saludo para todos los miradores Mis admiradores de Santa Rosa Muchas gracias Seguimos aquí recogiendo impresiones para finalizar este gran evento y me encuentro con mi amiga que se llama Cristina ¿Qué te pareció el evento y qué te convoca para venir acá? Es la segunda vez que los veo realmente, la primera vez fue en Villarrica, que fue en febrero de este año y excelente, como siempre esta vez pude tener setlist, así que voy más que feliz Oye, ¿y qué te parece que este evento aglutine a gente de muchas edades? Sí, no, me parece excelente porque ahora se está como, entre comillas, normalizando, ahora estamos, los que crecieron con la música, los papás Ahora ya no va a existir, esto es más futuro, entonces, no, yo estoy aquí más que nada por mi mamá, mi mamá me trajo toda esta música Ahora yo le presenté a mi mamá el Macha y el bloque depresivo, así que no haya fanática Oye, y también hay que reconocer que este es un espacio como para desarrollar un poco el romanticismo, el amor ¿Viniste sola o acompañada? No, con mi pareja Ah, muy bien, ¿y te dedicó a alguna canción o no? Yo se la dediqué a él Ah, muy bien, empoderada, bien ahí Sí, el primer concierto que fuimos al de Macha, en Villarrica, fuimos como amigos Ah, o sea, nació el amor con el Macha y el bloque depresivo De hecho, esa misma noche Ojito, si quieren tener éxito en el amor, vengan a ver el Macha, muchas gracias amigos Gracias a ustedes, que estén bien Ahora sí me encuentro con mis amigos que son pareja Y nos van a contar un poco su experiencia, cómo vivieron todo este tipo de música, canciones Que igual alimentan un poco el momento para el romanticismo, ¿no? O sea, no sé si son románticas Pero sí se nota que había muchos sentimientos, queda fónica Yo creo que los que están como dolidos de amor, la disfrutaron más Pero sí, tienen temas que son bien románticos ¿Y a usted qué le pareció el evento? Ay, me encantan, me encantan, lo pasé genial Yo soy la suegra Sí, me lo pasé genial, me encantan, me encantan las canciones Y sí, un poco romántica y un poco despecho Y el despecho está bien Sí ¿Y cuál fue la que más gritaron a todo pulmón? Continentales, polo clásica Continentales, sí, también ¿Y si no fuera? Ah, igual, bonita, ¿cierto? Eso, chiquillos, chiquillas, muchas gracias Gracias a ti, chao Me encuentro aquí con la familia Trujillana ¿Qué te pareció el evento hoy día? ¿Y qué canciones te convocan para aquí venir a disfrutar la música? Pucha, bueno, mi primer concierto Hombre, la garganta ya no podía más Y bueno, yo vine más que todo por las canciones de Chico Trujillo Que yo siempre la escucho cuando vamos de viaje No, pero muy bueno Muy buena esta experiencia Porque es la primera Y van a venir obviamente muchas más Y me gustó, me gustó mucho ¿Y un mensaje para la gente de tu generación? Sobre esta música Que anímense a escuchar más música No solo escuchar, no sea reggaetón para creerse el choro Sino que escuchen otros tipos de música Y que disfruten nomás O sea, prueben Prueben y van a ver que Igual hay buena música Que no sea necesariamente reggaetón Eso Muchas gracias Muchas gracias, buen mensaje Bueno, aquí me encuentro personalmente con mi tío Quien ha disfrutado a cabalidad Todo este tipo de música Boleros que escuchaban de tus tiempos ¿Desde cuándo más o menos viene vacilando esta música? Uy, hace un año que no he escuchado esta música Algunas cosas sabía Pero la canté, sí La canté y la disfruté ¿Y reviviste muchos recuerdos o no? Claro, recuerdos cuando uno es joven Estaba vololeando Pero también ahí conocí algunas Tontitas que era uno del recuerdo Bueno, la vida sí Oye, ¿qué te parece que ahora muchos jóvenes estén rescatando este tipo de canciones que son muy antiguas? Es que son las canciones que traen muchos recuerdos Sobre todo para mí Que yo cuando era joven ahí La cantaba, yo canté mucho Boleros Boleros En cuestiones mexicanas también De Miguel Aster Mequía De Palmena Pizarro Luzo Barrio Oye, ¿y crees tú que este músico que es Macha El vocalista va a pasar a la historia como un gran cantante chileno? Sí Va a pasar a la historia como un gran cantante chileno Y yo de los años que tengo Pero no he visto un cantante como este Chico de deporte Pero tiene buena garganta para cantar Y lo que me gusta a mí es el equipo que tiene Los equipos Y los músicos son fabulosos Da gusto pagar un espectáculo así como este Bueno, y desde aquí nos despedimos Para abajo de la línea de televisión comunitaria ¡Chau, chau!